Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para hablar un poquito de lo que sucedió en la NBA en el día de ayer que comencemos sin más dilación, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda un montón así empecemos hablando del partido que Boston Celtics a recontra primerísima hora pues se jugó super temprano ese partido, le ganó de buena manera a un equipo de Detroit Pistons que hizo un buen partido, la verdad es que Detroit hay que decirlo todo, cuando está completo cuando tiene a Kate Cunningham enchufado, cuando está Jeremy Grant, cuando el resto de los jugadores acompañan no es mal equipo de todo, o al menos no tanto como para estar último como ha estado más o menos a lo largo de toda la temporada y la verdad es que le hizo pelea, pero claro, en el instante final del partido, en los minutos finales Boston se puso las pilas, Boston apretó un poquito el acelerador y realmente se termina llevando de buena manera él encuentra ayer un equipo de Boston que realmente está sensacional Boston en lo que va del año es el tercer mejor equipo de la NBA, realmente está a un nivel extraordinario solo por detrás del equipo de Phoenix y del equipo de Memphis Grizzly, si mal no recuerdo es uno de los mejores equipos del año, del 2022 y sigue en esa racha que realmente es imparable a día de hoy sigue en muy buena forma, se nota que el equipo está de otra manera se nota que el equipo juega a otro ritmo y realmente ha hecho las cosas muy pero que muy bien últimamente mucho mérito a Boston, mucho mérito a Udoca, sobre todo que fue muy criticado y la verdad es que este equipo de Boston tiene completamente otra cara un equipo de Boston que contó con un Jalen Brown muy enchufado contó con un Jason Tatum también muy enchufado, quizás no con los mejores porcentajes pero sí que con un muy buen partido y haciéndolo de muy pero que muy buena manera 26 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias para Tatum por su parte para Jalen Brown, 27 puntos, 3 rebotes, la verdad que buen partido para ambos Marcus Marr quizás no tuvo el mejor partido desde el tiro sobre todo pero importante igualmente asistiendo, haciendo jugar al resto Horford no estuvo mal, Robert Williams tampoco y la verdad es que a partir de eso el equipo de Boston se termina llevando un encuentro súper importante pero no me quiero olvidar de un par de jugadores que vinieron desde el banco y realmente estuvieron muy que muy bien Grant Williams, el primero 13 puntos para él en los 26 minutos que estuvo en cancha con 4 rebotes, con 3 asistencias, un robo, una tapa la verdad es que lo hizo de bastante buena manera y sobre todo Peyton Pritchard un Peyton Pritchard que termina el partido con 19 puntos 6 asistencias, 2 rebotes, muy bien por Udoca que lo dejó en cancha Udoca leyó muy bien el partido ayer vio quien estaba bien, vio quien estaba no tan bien y realmente a partir de esto logró digamos armar un esquema que realmente le funcionó de muy buena forma a Boston como para llevarse sobre el final el partido reitero mucho mérito a Boston, mucho mérito a Udoca que ha hecho los ajustes necesarios a lo largo de la temporada como para que Boston sea el equipo que todos esperábamos que fuera y un equipo de Boston que ya está en muy buena posición y ojo con estos Celtics que realmente están muy pero que muy bien y muy comprometidos como para pelearle a cualquiera que se les presente por su parte Detroit Pistons, bueno, un buen partido de Kate Cunningham como suele ser bastante habitual 25 puntos para él, 7 rebotes, 3 asistencias, 11 de 19 de campo buen partido al fin y al cabo Jeremy Grant no tuvo un buen partido quizás con un Jeremy Grant un poco más preciso, un poco más fino hubiera sido otra cosa la cuestión, ¿no? hubiera sido otro el partido de Detroit y le hubiera plantado mucho más cara a un equipo de Boston que se lo termina llevando pero con un Jeremy Grant realmente muy pero que muy fallido desde todos lados, 0 de 6 desde el triple 3 de 5, 3 de 15, perdón, de campo en general la verdad es que estuvo bastante, bastante mal mucho mérito también de la defensa de Boston que es al día de hoy una defensa muy pero que muy respetable pero la verdad es que Grant no tuvo su mejor encuentro Isaiah Stewart probablemente tampoco lo hizo también tampoco supo hacerse fuerte más allá de que por momentos también fue importante el banco no dio demasiadas alternativas la verdad, Killian Hyde sigue siendo un jugador que realmente no aporta demasiado Marvin Bagley no jugó del todo mal, 14 puntos un par de robos de balón, 4 rebotes sabemos que en defensa le cuesta pero bueno, hizo un buen partido en líneas generales y el equipo de Detroit quedó a las puertas digamos de llevárselo pero sobre el final Boston se hizo muy pero que muy fuerte un equipo que no entiendo sinceramente qué le pasa fue a Toronto Raptors Toronto no hizo un mal primer cuarto el segundo cuarto más o menos lo arrancó bien pero después fue una paliza estrepitosa de un equipo de Atlanta que lo pasó por encima completamente obviamente Try Young fue la figura e hizo realmente un partidazo pero lo de Toronto es preocupante o sea, qué le pasó a Toronto en estos días en los que no hubo básquetbol vaya uno a saber sinceramente parecen otro equipo son un equipo completamente diferente es un equipo que viene de paliza en paliza y la verdad es que uno no entiende del todo qué es lo que les ha pasado porque no eran este equipo no es el equipo Toronto el que hemos visto en los últimos partidos es un equipo completamente diferente y ayer fue Hornets y ahora es Atlanta la verdad es que es muy raro muy extraño porque está perdiendo con equipos que no son malos equipos ni Charlotte ni Atlanta son equipos bastante decentes pero que tampoco es que están en lo más alto tampoco es que perdieron contra Phoenix o contra Warriors o contra alguno de esos equipos pierden contra equipos decentes pero que están por debajo de ellos a la tabla con demasiada diferencia o sea, es aplastante la victoria del equipo de Atlanta en el día de ayer con un obviamente Try Young que termina con 41 puntos 11 asistencias partidazo sinceramente para él pero muy bien ayudado por un Kevin Werther que terminan con 14 puntos de André Hunter con 14 puntos también y desde el banco Okongu con 17 puntos que de a poquito de a poquito le va sacando muchos minutos a Capella y un Bogdanovic que también estuvo bastante bien terminó con 14 puntos por allí 5 de 11 de campo partido sólido y partido realmente muy eficaz del equipo de Atlanta para llevarse con muchísima diferencia reitero un partido complejo a priori ante unos Toronto Raptors que realmente están completamente desconocidos lo peorcito el equipo de Atlanta fue Gallinari que terminó 1 de 9 de campo apenas 3 puntos para él pero el resto la verdad que tuvo un partido muy pero que muy serio y muy sólido a decir verdad el equipo de Toronto realmente o sea ayer no tuvo absolutamente nada se podría decir que Bamblet fue lo mejorcito pero ni siquiera estuvo muy bien porque no tuvo demasiados buenos porcentajes 8 de 22 de campo para Bamblet termina con 24 puntos 9 asistencias es cierto pero menos 30 con él en cancha la verdad que fue un partido muy parejo para mal o sea no hay casi que nadie que podés rescatar del partido de ayer Siakam 6 de 16 de campo 10 rebotes 5 asistencias es cierto pero también o sea tampoco fue la ayuda que necesitaba el equipo de Toronto y después al resto ni Gary Trent estuvo muy bien ni Scottie Barnes tampoco estuvo muy bien desde el banco quizás a Chiuga fue lo mejorcito del equipo realmente se podría llegar a decir terminó jugando 30 minutos al fin y al cabo pero la verdad es que lo de Raptors ayer fue fue muy decepcionante y viene siendo muy decepcionante reitero desde el parate digamos desde que se volvió a la actividad lo de Raptors es bastante bastante malo por su parte Cleveland saca un partido muy importante ante unos Washington Wizards que realmente plantaron cara de buena manera Kuzma está a un nivel sensacional realmente sigue siendo el mejor jugador de Wizards noche tras noche pero no es suficiente necesita un poquito más de ayuda y ayer no la tuvo y Cleveland termina llevándose un partido súper importante porque Cleveland a día de hoy está peleando allí en los primeros lugares del este y quiere mantenerse por allí al menos como para ver si se puede llegar a meter entre los primeros cuatro por caso como para tener la localía en la primera serie de playoff que sería importante pero para Cleveland era clave ganar el día de ayer porque ante tantas ausencias un partido contra un equipo como Wizards que a priori sabemos que le cuesta un poquito era muy importante digamos y se lo terminan llevando de buena manera con un muy buen partido de Markkanen Markkanen fue de lo mejor que tuvo el equipo de Cleveland en el día de ayer 23 puntos para él y realmente importante actuación tirando 6 de 9 desde el triple la verdad muy buen partido no estuvo muy fino de campo en general pero metió unos cuantos triples cosa que hace que obviamente el promedio digamos o la eficiencia que tiene termina siendo mayor y terminó con 23 puntos en 18 intentos a largo poquito que objetar además en momentos importantes también apareció ya Retalent fue el otro que realmente en los momentos más claves también se hizo muy fuerte 18 puntos para él 14 rebotes 4 de ellos ofensivos 3 robos de balón la verdad que también estuvo muy bien bien acompañado también por Evan Mobley con 14 puntos 11 rebotes con un muy buen partido y desde el banco Ced y Osman la verdad que fue muy clave también con esos 19 puntos 5 asistencias 4 rebotes como para que al final de cuentas Cleveland se termine llevando este encuentro tan clave para las aspiraciones del equipo de los Cavaliers de aquí en más porque realmente un partido en el que faltaba demasiada gente faltaba Garland el jugador probablemente más importante de Cleveland quizás faltaba también Ray John Rondo sabemos de todas las cuestiones que han tenido faltaba también Caris Leberto o sea faltaba demasiada gente por allí faltaban perimetrales no tenía casi perimetrales ayer el equipo de Cleveland y igualmente pudo ganar un partido un partido en el que Kevin Love por ejemplo jugó bastante mal e igualmente Cleveland lo termina ganando es importante sinceramente es importante y es un muy buen triunfo para el equipo de los Cavs a decir verdad como para hacerse fuertes y seguir bien arriba por su parte Washington Wizards la verdad es que como les decía tuvo un Guzma sensacional Guzma terminó con 34 puntos 3 arrebotes un par de asistencias un robo 2 tapas la verdad es que estuvo francamente muy bien pero muy mal acompañado estuvo demasiado 13 puntos no estuvo mal Gafford terminó con 14 puntos 7 arrebotes no estuvo mal del todo tampoco pero el resto muy poquito muy 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 poquito Corey Kispar no estuvo fino desde el triple terminó asistiendo y reboteando un poquito pero no estuvo fino desde el triple neto 2 de 10 de campo fíjense ustedes que más allá del buen partido de Guzma y un Caldwell Pope y Gafford aportando el resto fueron muy flojos realmente demasiado flojos Abdiha tampoco tuvo su mejor encuentro la verdad es que partido muy muy para el olvido de una Washington Wizards que se lo podrían haber llevado reitero porque estuvo parejito el partido estuvo realmente muy entretenido pero sobre sobre el final Cleveland lo cierra mejor y al fin y al cabo Washington como les digo estuvo muy muy falto de ayuda porque más allá de Guzma el resto muy flojos realmente el resto muy flojos casi todos los jugadores y los de rol sobre todo muy pero que muy mal en casi todo el partido por su parte Miami se llevó un partido en el que sufrió más de la cuenta a ver podríamos decir que fue un partido extraño fue un partido medio raro fue un partido en el que podríamos llegar a decir que San Antonio dominó en cierta medida pero cuando tuvo Miami que apretar el acelerador se lo termina llevando Miami pareciera también otro equipo que juega medio tranquilamente como esos los mejores equipos digamos uno ve que en temporada regular como que juegan con una cierta tranquilidad le pasa también a Phoenix por ejemplo pasa con ese tipo de equipos que bueno pareciera que juegan a otro ritmo digamos y cuando tienen que acelerar aceleran y demuestran eso fue lo que le pasó a Miami en el día de ayer se podría llegar a decir fíjense ustedes que el equipo de San Antonio realmente dominó el partido en general sobre todo en el primer cuarto en el segundo ya Miami se vio que se le complicaba un poquito apretó un poquito y se fue incluso ganando al entretiempo el tercer cuarto fue medio parejito pero el último cuarto cuando Miami aceleró realmente le supo sacar arriba de 15 puntos de diferencia después San Antonio quiso ponerse en partido lo logró en cierta medida no sé si decir que lo pudo haber ganado probablemente no pero bueno se puso medio ahí en partido y estuvo medio cerca y termina maquillando un poquito el resultado un equipo de San Antonio que igualmente no está nada mal porque con todas las ausencias o la ausencia que tuvo ayer que es la de John Temurray que es obviamente una pieza súper clave bastante buen partido hicieron al fin y al cabo un Miami Heat que contó con un muy buen Jimmy Butler que termina tirando 7 de 11 de campo con 27 puntos en general porque fue mucho la línea de libres 3 rebotes 3 asistencias un par de robos la verdad que importante lo de Jimmy Butler Kyle Lowry importante también 13 puntos para él 10 rebotes pero lo clave para mi gusto fue a De Bayo no solo por esos 36 puntos que termina metiendo que obviamente están muy pero que muy bien por supuesto sino porque muchos de esos puntos gran parte de esos puntos vienen en el segundo tiempo en momentos definitivos en momentos en los que realmente Miami estaba ahí que en medio que en aprietos digamos si que San Antonio no estaba jugando de todo mal y estaba muy bien partido allí realmente a De Bayo se puso el equipo al hombro y metió un montón de puntos por allí en la pintura con mucha fuerza con muchas ganas con mucho esfuerzo con mucho sacrificio con mucho talento obviamente como tiene también a De Bayo realmente se hizo un jugador muy preponderante dentro de lo que fue el esquema de Miami ayer y realmente gracias a eso y en gran parte gracias a eso Miami se termina llevando el partido y el otro del que no me puedo olvidar para nada es de Tyler Hero tanto habíamos hablado de que Miami estaba extrañando a Hero y la verdad es que se nota muy fuertemente que sí o sea lo de Hero es sensacional 27 puntos ayer 11 de 19 de campo la verdad es que jugó un partidazo sensacional 3 asistencias además un par de rebotes lo de Tyler Hero una vez más muy pero que muy bueno todo lo contrario quizás a lo de Duncan Robinson no tiró mal ayer desde el triple Duncan Robinson tiró 2 de 4 no estuvo mal del todo realmente pero la verdad es que pareciera poco para un jugador que gana lo que gana Duncan Robinson que firmó el contrato que firmó Duncan Robinson la verdad es que 6 puntos 0 rebote 0 asistencia 0 robos 0 tapas menos 13 con él en cancha la verdad es que ayer no se le puede achacar el porcentaje de triple que tiró porque la verdad es que no pero pareciera digamos que un jugador titular como Duncan Robinson debería aportar un poco más es la sensación que a mí me da y yo veo que realmente no aporta demasiado porque sabemos que en defensa tampoco es gran cosa termina jugando 17 minutos apenas un jugador que se lleva reitero un montón de millones cifra cercana a 16 17 millones y la verdad es que parece poco su rendimiento para lo que uno podría llegar a esperar de él de parte de San Antonio como les decía al no contar con Dejountemurray es muy clave obviamente que es muy clave pero igualmente hicieron un muy buen partido gracias a un buen partido de Devin Basel que está haciendo una buena temporada realmente 22 puntos para él Bates Dioff también la verdad es que lo hizo muy bien 22 puntos 11 rebotes y tuvo un equipo que realmente en la línea general tuvo muy buenos rendimientos de varios jugadores eso fue lo que lo hizo mantenerse en partido porque la verdad es que Trey Jones jugó muy bien también 19 puntos 11 asistencias 6 rebotes para él realmente muy pero que muy buen partido y desde el banco tuvo a Lonnie Walker con 22 puntos a un Jock Lundell con 14 puntos perdón la verdad es que fue un partido muy parejito de San Antonio que gracias a un esfuerzo grupal que hicieron la verdad es que terminan llevándolo a buen puerto un equipo de San Antonio que tampoco contó con Jacob Pottel y esto es importante obviamente también es el pivot del equipo también en parte gracias a eso Adebayo pudo hacerse tan fuerte como se hizo que se yo fue toda una sumatoria de cosas pero realmente San Antonio más allá de eso es para sacarse el sombrero porque hicieron un partidazo ayer y terminaron ahí muy cerquita realmente poquito que achacar porque le faltaban probablemente sus dos mejores jugadores a partir de esto muy poco para hacer de parte de San Antonio contra el mejor equipo del este entonces es complicado realmente era complicado pero hicieron un partido más que digno por su parte este fue un partidazo también porque Memphis ayer jugó muy bien realmente Memphis tuvo un muy buen partido un muy sólido partido estaba ganando con bastante diferencia en el último cuarto incluso y termina ganando por apenas 6 puntos por esta cuestión fíjense ustedes Memphis lo dominó completamente el partido o sea lo dominó sin ningún inconveniente llegó a estar 17 puntos arriba cuando faltaban 9 minutos más o menos para terminar el partido estaba más o menos también 10 y 15 16 puntos arriba faltando un poquito menos inclusive y el aluvión que pegó el equipo de Chicago fue brutal fíjense ustedes que en apenas esto será cuestión de 3-4 minutos le metió un parcial realmente increíble realmente un parcial extraordinario el equipo de Chicago que se puso muy bien partido nunca llegó a ponerse al frente nunca llegó siquiera a empatar pero sí que estuvo a un punto nada más y realmente o sea pudo haberse lo llevado tranquilamente el equipo de Chicago el partido sobre el final pero se hizo fuerte al fin y al cabo el equipo de Memphis y logró mantener digamos ese liderazgo que tenían al final de cuentas y llevarse el partido partido obviamente para Memphis muy importante porque se mantiene allí con cierta solidez a la esperanza digamos de que quizás Utah pueda llegar a ser una buena segunda mitad de temporada podríamos llegar a decir o este último tramo que queda digamos y que realmente pueda llegar a acercarse un poco al equipo de Memphis a día de hoy Memphis está bastante bastante bien bastante bastante lejos también y a ver si se logra digamos mantener en esa cuestión un equipo de Memphis que venía de perder y era importantísima la victoria en el día de ayer reitero sobre todo después del muy buen partido que hicieron en general hubiera sido un palo bastante fuerte para Memphis perder un partido que tenían tan dominado en todo el encuentro un equipo de Memphis que contó con un Jay Moran realmente sensacional 46 puntos para él 4 rebotes 3 asistencias tirando 15 de 28 de campo 53,6% la verdad fue un muy buen partido de Jay Moran creo si no leí mal es el máximo número anotador que metió en su carrera en temporada regular tiene un partido contra Utah que metió 47 puntos pero en temporada regular creo que 46 puntos es su máxima anotación y realmente o sea fue un partido sensacional de un Jay Moran que estuvo francamente muy pero que muy bien hay que hablar también un poquito de Steven Adams Steven Adams terminó con 12 puntos 5 asistencias 21 rebotes 8 de ellos ofensivos fue muy clave la labor de Steven Adams por momentos porque bueno se hizo muy fuerte por allí ante un pivot que sabemos que en ataque es muy bueno como Vucevic pero que en defensa quizás le cueste un poquito más Steven Adams se hizo realmente muy pero que muy fuerte y realmente hizo de las suyas esos 8 rebotes ofensivos fueron muy clave para que Memphis sacara ventaja y se mantuviera de muy buena manera al igual que esos 5 rebotecitos que tomó Kyle Anderson la verdad que fueron muy claves también un equipo de Memphis que no tuvo quizás el mejor de los partidos en el día de ayer porque Jaren Jackson no estuvo muy bien porque Desmond Bain la verdad que le costó un poquito también 4 de 18 de campo muy flojito partido de Desmond Bain en línea general pero así todo realmente el equipo de Memphis sigue haciendo de las suyas y sigue realmente llevándose partidos de muy buena manera quien me está gustando mucho la verdad y veo una progresión muy marcada es Seyere Williams la verdad que me está pareciendo un jugador muy pero que muy interesante y que si se sigue desarrollando porque Seyere Seyere es un jugador que uno lo veía digamos como muy verde todavía y es real todavía está súper verde pero que tiene un techo muy alto si sigue con esta progresión que está teniendo ojo ojo con Seyere Williams que puede ser un jugador realmente interesantísimo de parte de Chicago bueno se termina un poco la racha esa de arriba de 35 puntos de Demar de Roussan pero igualmente terminó con 31 puntos una locura total la temporada de Roussan es alucinante allá no tuvo probablemente su mejor partido pero igualmente muy pero que muy bueno lo de de Roussan por allí Vucevic realmente estuvo flojo ayer 5 de 17 de campo muy flojo a decir verdad Saklavín sí que estuvo bastante bien igualmente muy patente el más menos del partido fíjense ustedes que Nikola Vucevic menos 18 Saklavín menos 12 Ayosun otro titular menos 12 el único titular que tuvo una cifra más o menos buena fue Demar de Roussan que termina con menos 1 mostrando la importancia realmente que tiene de Roussan dentro de este equipo de Chicago y como realmente el banco es suplente de Chicago sí que hizo una buena labor porque Kobe White estuvo muy bien terminó con 15 puntos teniendo 5 de 11 Derrick Jones con 8 puntos 6 rebotes muy bien también el propio Tristan Thompson tuvo algunos minutitos interesantes por allí pero esto no fue suficiente para un equipo de Chicago que bueno con la derrota de ayer y con la victoria además de Miami se aleja de la primera posición y pasa a la segunda no está más Chicago obviamente tampoco y para todas las bajas que tiene obviamente mucho menos pero bueno ya no está primero como estaba hasta ayer por su parte este fue un partidazo también sensacional lo de Brooklyn contra Milwaukee fue muy bueno partidazo de Kyrie Irving que tuvo un rendimiento realmente fabuloso un partido que Brooklyn supo estar bastante arriba también la verdad lo tenía al alcance de la mano pero se fue metiendo en partido el equipo de Milwaukee y no solo se fue metiendo en partido sino que además estuvo bastante arriba también unos 7 puntos de diferencia la verdad es que ni tan mal fíjense ustedes el tercer cuarto de Brooklyn fue muy bueno un aluvión realmente en un partido que estaba dominando Milwaukee en general y que realmente tuvo un parcial sensacional Brooklyn muy cortito y después se cayó a pedazos Brooklyn también muy rápidamente o sea fue un partido que parecía una cuestión digamos de parecía un médico más que un partido en sí porque realmente este tercer cuarto fue una locura total fue una locura total el tercer cuarto pero el último cuarto vuelve el equipo de Milwaukee a hacerse fuerte con sus jugadores habituales digamos por allí haciéndose también muy fuerte con un bodyport que me gustó bastante sinceramente la verdad también por momentos hizo un muy buen partido y la verdad es que bueno sacó una leve diferencia y uno pensaba que el partido ya estaba medio liquidado muy difícil que este equipo de Brooklyn que viene de derrota en derrota pudiera llegar a dar vuelta la situación pero no la verdad es que sí que la dio vuelta y Brooklyn se termina llevando una victoria importantísima para crecer para empezar a pensar digamos en que con el regreso de Kevin Durant que parece que va a volver bastante pronto puedan llegar a volver a estar entre los 6 mejores de la NBA como para por lo menos evitar el play-in que sería algo bastante interesante al fin y al cabo fue una muy buena victoria de Brooklyn reitero con un Kyrie Irving que estuvo espectacular lo de Kyrie fue sensacional 38 puntos para él tirando 14 de 26 de campo muy buen partido realmente con 5 asistencias además 5 rebotes un par de robos la verdad que lo de Kyrie Irving fue realmente espectacular Bruce Brown también estuvo francamente muy bien 15 puntitos para él con 7 rebotes 5 de 10 de campo pero me quiero detener un poquito en los jugadores de rol digamos que se trajo Brooklyn en ese traspaso en el que incluyó a Ben Simmons la verdad que lo de Drummond fue muy bueno 7 de 9 de campo 17 puntos para él más 20 con él en cancha 12 rebotes 4 de ellos ofensivos 5 asistencias un par de robos una tapa la verdad que lo de Drummond fue sensacional y siempre digo lo mismo se centró mucho toda la cuestión en Ben Simmons por Harden pero Brooklyn se lleva a dos jugadores interesantísimos y realmente dos muy buenos jugadores de rol y Seth Curry un poquito en lo mismo 4 de 8 desde el triple 6 de 11 de campo torneó con 19 puntos más 17 con él en cancha 3 asistencias además una locura total y realmente desde el banco tuvo a un Lamarcus Aldridge que estuvo bastante bien 11 puntos para él Cam tomó más 9 puntos tirando 4 de 9 de campo ni tan mal y la verdad que gracias a eso digamos que Brooklyn se hizo muy fuerte debutó también Goran Dragic hay que decirlo todo 6 puntitos para él un triple metió un libre un doble la verdad que no estuvo mal que se yo jugó 14 minutos nomás hay que esperarlo un poquito más porque realmente viene sin nada de rodaje sin nada de competencia previa es un jugador que se puede hacer muy fuerte y muy interesante para esta rotación de los Nets pero hay que tenerle un poquito de paciencia para que se ponga a punto pero estos Brooklyn Nets la verdad que es un equipo interesantísimo y cuando estén realmente Kevin Durant y Ben Simmons justamente ya recuperados ojo con este equipo de Brooklyn que puede hacer cositas muy pero que muy interesantes a final de cuentas Milwaukee lo que les decía cuando sus jugadores estuvieron en cancha la verdad que el equipo bueno tuvo buen rendimiento de ellos pero muy poco acompañados Bobby Portis fue la figura a mi gusto de Milwaukee sin duda 11 de 18 de campo 30 puntos para él 8 de 14 del triple partido sensacional de Bobby Portis 30 puntos 12 rebotes la verdad espectacular simplemente espectacular por su parte ante Tocompo 29 puntos 14 rebotes también Chris Middleton con 25 puntos uno ve que digamos las figuras funcionaron pero esto no fue suficiente para un equipo de Milwaukee que realmente no no supo cerrarlo sobre todo fue un partido que dominó fue un partido que no jugó mal Milwaukee en líneas generales pero realmente o sea se cayeron en los minutos importantes se cayeron también jugó Jevon Carton en el equipo de Milwaukee Vox realmente bastante bastante floja su actuación tal y como viene siendo habitual bien defensivamente igualmente no estuvo el todo mal en ese apartado pero le faltó le faltó obviamente un poquito más Ibaka 8 puntos Wesley Matthews 5 puntos realmente no fue un buen partido de Milwaukee en los momentos decisivos y eso terminó haciendo digamos que terminen perdiendo otro partido un equipo de Milwaukee que realmente no está a la altura de lo que uno esperaba uno siempre espera que Milwaukee se recupere y empiece a ganar y empiece a brillar un poco más pero claramente o sea no lo están consiguiendo todavía uno esperaba también que en este tramo final digamos en esta segunda parte de la temporada Milwaukee vuelva a ser ese Milwaukee que uno podría llegar a esperar tampoco lo están haciendo en general la verdad que no sé me deja muchas dudas este equipo de los Bucks sinceramente me deja muchísimas muchísimas dudas y no sé qué esperar de este equipo ya a esta altura uno sospecha digamos que va a volver a ser ese equipo campeón y que realmente puede hacer cosas importantes pero la verdad es que hasta ahora no han mostrado lo suficiente y ese era un partido interesante contra Brooklyn un rival medio importante medio directo también sin dos de sus principales figuras y la verdad es que es una derrota dolorosa sobre todo por cómo se dio el partido que estuviste abajo bastante que lo diste vuelta que lo dominaste y que realmente se termina yendo de las manos la verdad es que es una pena para Milwaukee pero reitero hay mucho que mejorar y mucho por trabajar de ahora en más y para cerrar la jornada el equipo de Denver le ganó a un equipo de Sacramento que se viene cayendo bastante también Sacramento cuando volvió bueno cuando llegó Sabonis empezó a ganar pero ahora la verdad es que volvió a la programación habitual volvió a ser ese equipo que no logra gran cosa y que pierde la mayoría de sus partidos y ayer fue así una vez más un equipo de Denver que se termina llevando un partido importante para alejarse un poquito de los que ven atrás porque había perdido el equipo de Minnesota con esta victoria Denver como que se aleja un poquito y lo piensa ya con más tranquilidad a la espera de Murray a ver qué pasa con Michael Porter Jr. quizás quien sabe si no pueden llegar a pelear ese cuarto lugar quizás de Utah o el quinto lugar que tiene a día de hoy Dallas veremos qué sucede con esta cuestión pero la verdad es que es interesante la situación para el equipo de Denver ayer un Aaron Gordon que estuvo muy bien como suele ser habitual la verdad es que la temporada de Aaron Gordon es muy buena 23 puntos 9 rebotes Nicola Jokic 18 puntos 11 asistencia 10 rebotes triple doble para él no fue quizás el mejor partido de Nicola Jokic no estuvo muy fino desde el triple pero la verdad es que igualmente él se la revuelve como para igualmente llevarse un triple doble cosa que obviamente no está nada mal Will Barton D'Ambo tuvo su mejor encuentro 4 de 11 13 puntos al fin y al cabo Monty Morris sí que estuvo bastante bien terminó con 21 puntos y desde el banco Bones Highland estuvo francamente bastante bastante bien con 11 puntitos y de Marcus Kopsins 9 puntos 8 rebotes un par de robos a modo de curiosidad los Denver Nuggets están invictos con de Marcus Kopsins 9-0 creo que van cuando juega de Marcus Kopsins cosa la verdad bastante interesante es como un amuleto porque la verdad es que Kopsins ha jugado bastante bien podríamos ya agradecer no desentona pero tampoco es que es que está ganando gracias a él pero la realidad es que ha ganado todos los partidos entre los que ha jugado de Marcus Kopsins entonces es una cuestión a tener en cuenta al fin y al cabo reitero es como un amuleto al menos para el equipo de Denver reitero un equipo de Denver a la espera de lo que pase con Murray a la espera de lo que pase con Michael Porter pero si ellos dos vuelven y logran tener un buen nivel ojo con este equipo de Denver que está muy bien que está muy fuerte que tiene varios jugadores por allí que son muy pero que muy interesantes como punto negativo podríamos decir para los amigos argentinos que Campasso no jugó y bueno está complicada la situación no pareciera que vaya a tener muchos minutos de aquí en más ayer realmente jugaron varios jugadores incluso bueno Austin Rivers Bryn Forbes Bones Highland incluso Highland jugó muy bien Austin Rivers más o menos no lo hizo mal no destacó en demasiado pero no lo hizo mal Forbes no jugó muy bien la verdad uno de cinco de campo y así todo no jugó tampoco Facundo Campasso entonces lo tiene complicado para ganarse los minutos de ahora en más veremos qué sucede con él sobre el final de la temporada y por su parte de parte de Sacramento Kings la verdad es que un día Aaron Fox que estuvo bastante bien 26 puntos 10 asistencias tuvo un partido bastante destacado Justin Holliday no estuvo mal tampoco 4 de 8 de triple 15 puntos Sabonis 14 puntos 16 rebotes y Harrison Barnes con 24 puntos fue probablemente de lo mejorcito del equipo también pero la realidad es que el banco de suplentes fue la mayor de las decepciones para el equipo de Sacramento se podría decir cuando entró la segunda unidad ahí Sacramento sí que se cayó digamos se caía cada vez que entraban algunos de ellos y realmente no pudieron mantener digamos el buen rendimiento que habían tenido varios de los titulares del equipo y esto hizo que al fin de cuentas Denver se pudiera hacer fuerte lograra sacar algunas ventajas y lograra imponerse y llevarse el partido buena victoria para el equipo de Denver que como les decía fíjense ustedes están sextos a día de hoy empatados ahora mismo con Dallas a ver qué pasa con ellos vienen de cinco victorias de manera consecutiva un Dallas que no viene mal tampoco aunque perdió el último partido un Utah que no está tan lejos está a dos partidos y medio veremos qué sucede el resto sigue todo más o menos igual Memphis se aleja un poquito de Utah medio partido más cosa que tampoco está mal obviamente y bueno el resto sigue todo igual porque no han jugado demasiado estos equipos que vienen abajo más allá de San Antonio que se aleja un poquito quizás de ese décimo lugar con la derrota y Sacramento un poquito lo mismo Sacramento está muy complicado está a cuatro partidos de décimo lugar veremos qué sucede pero de parte de la conferencia este la verdad es que Miami puntero en solitario como les decía anteriormente Philadelphia se afianza en ese tercer lugar gracias a la derrota de Milwaukee Cleveland es el que lo sigue por allí más de cerca y Boston ya está muy cerquita Boston está a nada más que un partido del cuarto lugar y a un partido y medio del tercero o sea ojo con Boston que tranquilamente puede terminar la temporada en tercer lugar sería bastante probable es verdad porque viene muy bien Boston ha ganado nueve de los últimos diez partidos es el equipo que más en racha está de todos porque es un equipo que está francamente en un nivel excepcional y la verdad es que ojo con Boston que puede estar muy pero que muy bien de cara a lo que se viene por su parte Toronto se ha caído y se ha alejado un poquito Brooklyn se acerca un poquito al equipo de Raptors sería interesante eso también está a día de hoy octavo Brooklyn por allí y el que se aleja también bastante es Washington Washington ya está a dos partidos completos de Atlanta y New York a cuatro esa lucha por el décimo lugar de la conferencia este pareciera que se va resolviendo un poquito pareciera complicado digamos que alguien le pueda arrebatar ese décimo lugar a Atlanta o a Charlotte entonces veremos veremos qué sucede Charlotte no viene tan bien pero quizás pueda llegar a encontrar una cierta racha para estar un poco más tranquilo veremos qué sucede pero una pelea digamos en la conferencia este que parecía muy muy emocionante con la caída de Washington y con lo mal que está New York la verdad es que parece estar todo más o menos medio decidido pero veremos veremos qué sucede al fin y al cabo con esta cuestión y bueno hasta aquí el video hablando un poquito de lo que sucedió en la jornada de ayer si les gustó por supuesto que like suscripción campana te ayuda un montonazo muchísimas gracias también a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima ya